ya estoy contratado pero alguien quiere abrir el servidor no hay servidor vamos a raidear servidores pues vamos a alguno que no esté lleno porque entonces estaremos todo el reto intentando yo puedo decir uno semi clean con daño realista clase b no hay mucha gente donde está eso es fredulon ttv 7 personas este año realista ojo entramos yo por mí lo que digáis venga para adentro no lo veo como se llama fredulon aparte de que el nota este hace streaming es buena gente organiza cosillas y tiene un server es guay la gente no es muy allá no es muy buena pero qué quiere decir que la gente no es muy buena que me los ventila todos de gratis entonces entonces estará nuestro nivel básicamente no yo diría que sois vosotros mejores pillas coches durillos el daño realista willy fox que cabrón willy fox willy fox willy fox b class vale y esto es para permanecer en el anonimato no esto es para que nos vean para que digan hostia una comunidad que entra aquí a jugar coño pues mete caña en steam en discor es difícil que la gente nos encuentre así de primeras a ver selección o sea que aquí el daño es considerable aquí el daño es realista aquí como le meta una hostia a alguien hostias no me gusta ninguno y ponéis northfall la madre que me parió yo voto el de karmageddon a tomar por culo yo voto a la primera suerte terminando pero que hasta votando a la primera de gracia humana seguro que el daño es gordo pues aquí lo pondrá daño realista y cuántas vueltas son joder no veo nada a ver información del servidor 5 5 bueno pues tampoco a ver si me deja seleccionar lo malo bueno me he dado cuenta de una cosa ninguno se ha puesto bueno da igual iba a ponerme willy wonka pero yo tengo a willy wonka willy wonka es que no lo ves dónde estás willy wonka mira mi foto ah la foto sí pero no te has puesto willy wonka solo has puesto willy es verdad tenía que haber puesto willy foe pero bueno el león willy wonka no hay con audio es que me conoces claro porque lo tendrás en amigos claro estás en mi lista de amigos es que no me gusta tanto willy tanto willy contaros bien sí sí ser buenos porque es semi clean que hemos ido a casa de otro hombre si está aquí mi amigo es cool se le podéis pagar todo lo que queráis judí chaval semi clean semi clean hombre es semi clean lo que pasa que la gente ha volado en principio a ver mucho willy hay aquí hola chino a ver a ver si entra entero el coche entra entero madre mía cinco vueltas mucha suerte a sobrevivir claro que se no me acordaba yo de que viniera una curva aquí recuerda que es realista recuerda que aquí cada vez que choca te duele a ti más si Willy Wonka Willy Wonka es que para calentar está bien eh pero luego hay que ir a uno guapo ¿que es para ti guapo? aunque nos cueste define guapo aunque nos cueste entrar a todos pero un no cry estaría bien en el no cry baby ahora mismo está vacío a partir de la once más o menos cuando se empieza a llenar o si se ve que hay gente dentro puede hacer que se empiece a llenar antes ¿que le habéis hecho a la mujer que no va detrás mía? detrás de mi ¿no eres moderador o algo puto? no aquí no yo no soy moderador en ningún sitio en semi clean gaming soy moderador pero no sé muy bien porque la verdad cuando les pedí explícitamente que no me hicieran moderador en ninguna parte porque odio ser moderador porque te gusta banear y luego porque tengo el Van Hammer suelto tío te equivocas claro yo no sería un buen moderador te lo digo en serio ya estarías echando a todo el mundo todo el rato joder pero literalmente el puto azaro no se que pum y después de vetarlo pum ala RQ y esa es la calidad que tengo como moderador pero oigo oigo puto Starbiz tío que suspensión más buena tiene este coche trátame con cariño eh ah vale que ya has perdido un segundo ahí eeeh 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 coche todo el caballo joder se me ha quedado clavado tío pues no ha muerto nadie eh pues a mi me sobra armadura Aquí se respetan mucho, aquí se conocen un montón, casi todos los que hay. Que aparte de vosotros el Grossman, Fredulón, el Bernie... El Orofina es un payaso. Ha ganado Willy Wonka. Es increíble, ¿verdad? Es el chocolatero ideal. La clase C no es suficiente. Vaya tela. Pues mira, no es muerto de no sé. Clase C y clase C. Pues se ha hecho un 37-5 con clase C. Hombre, porque la sculgea le ha un gémino. A ver, chico maravilla de Bélgica. Vosotros diréis, ¿qué hacemos? Esto está bien. Esto está bien. Tampoco... Bueno, pues aguantamos ahora. Está bien. No me parece... Pues aguantamos. Ya ha habido mucho palo. Podemos ir cambiando cada 3 o 4. Exactamente. Echar 3 o 4 carreras en un server, 5 carreras, por ejemplo, y cambiar. Vaya hombre, que bien. No, ese voto final, ¿quién ha sido? Yo no. Vale, nos ponemos... Yo he votado a Blitz City desde el principio de los tiempos, ¿eh? Que conste. Es semiclean, ¿no? Es que este circuito solo lo corría aquella vez en el día. Pero si a Blitz City, tío. Hemos jugado al Carmelo como un millón de veces. Yo solo una vez. Es más, ¿no? Muy bien. No sé... Ah, sí. He corrido una vez. Voy a coger el mismo coche. ¡Willy Wonka! ¡Willy Wonka! ¡Ay, cabrón! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? Hostia, ni a que Stinson es el primero. A ver la primera curva, por favor. Por favor, la primera curva con cariño, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Eh, 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 eh. Ya me han dado. ¿Que no entráis todos? Vamos, ni a que Stinson. Demuestra lo que sabes hacer. Muy bien, Stinson es muy bien. Hombre, ahora no tengo Warbagon. Nada, tu amigo Skull ya me ha pasado. Sí, ya lo he visto. Me voy a hacer... No se preguntan al Stinson es que más me he dejado aquí en las tacadas. Me voy a hacer un buzone. ¡Corre, Jamelgo! ¡Corre como el plátano que eres! ¡Todo en el mismo sitio atrapado! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, no te salgas! ¡No te salgas! ¡Ah! A la mierda. Bueno, nos vamos a trabar el daño realista policía. No me jodas. ¿La vas a liar? No, la vais a liar vosotros. ¡Ah, mierda! Aquí vienes tú. ¡No! ¡Gogorio con esas manos! ¡Qué cuño ha sido eso! ¿Un bug? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahí va! ¡Corre, plátano! ¡Corre, Chironen! Uy, me confundí He frenado en la plena recta No, 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 tira, tira, tira Que no has ido a posta Es que he frenado más tarde Joder, joder Coño, ¿quién ha puesto coches por el medio? Que me voy al puti Las coches las puedas pegar todo lo que quieras Soy Willy Foja, postador Ha salido uno que no le gustan No me gustan los Willys divertidos RQ RQ es como una casa RQ totalmente De hecho si lo ponía en el chat Me han apegado en la esquina Si no, nene, esta vez no me eches, por favor ¿Pero quién eres tú? ¿El Foch? No, yo soy el 64 No, no, no Él es Willy... ¿Dónde estás? Vale, vale Yo soy Super Willy 64 Ah, Willy 64, es verdad ¿Y quién es el Willy Foch? Yo, ¿es Quazar? Quazar Vale, vale Pues Willy Foch... Estoy no me acuerdo de correr pase Ya no, va Sí, sí Ah, que me voy Corre, Platan ¿Cómo puedes tirar tanto el Firefly en clase B? Por Dios Vaya vuelta de mierda Como todas las que ha hecho Absolutamente Hotel 24 horas Voy para allá Esto no correga ¿Cómo haces a Bernie? El Firefly, chaval Han matado a Bernie Hijos de puta Reduce, reduce Reduce Me he querido meter por la esquina y no he podido Me parece que ha habido liada, ¿no? Ufff Joder Si no, nen Cuidado Que se te van a caer las gafas He jurao, Alfred, que cabrón Oh, 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 oh No veía nada Aquí no ha ganado un Willy, ¿eh? Joder No veo nada, coño Con el puto cartel de ganador No veo nada No te preocupes Claro, había una hostia Delante de un montón de coches Y pone ganador Y no se quita Que me adelanta Por eso me he pegado yo la hostia Y yo Corre, 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 corre Joder Parecía una mierda del GTA Que te ponen ahí Guzón es el Willy P 3,14 Delante del 64 Es una victoria 3,14 16 buzones Hijo de puta Esa ¿Quién quiere volver a jugar Blade City? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? El que habrá quedado último Fue muy mal Vamos a ver Vamos a Aquí a sorprender Hay que ponerse el roto ¿Cuál es el roto? No sé No hay roto Eso es una mentira urbana En cuyo caso ¿Dónde está mi killer B.S? Me iba a poner el otro roto Pero me pongo este Aunque voy a quedar el último Vamos a ver ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? Ninguna Te lo esperabas Me iba a poner el otro roto Pero como aquí me parece que... Voy a coger este, sí Que no tiene protección Que no tiene protección Hoy en día hay que llevar protección Exactamente, póntelo, pónselo Ahí está Vamos a suicidarnos O ya sabes, hagas lo que hagas Dios, ¿cuántos estamos? Un, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve Me salgo ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No le da tiempo No le da tiempo No, no me da tiempo Bueno, quitamos el... Darle al listo Quitar el listo A ver si la... No, no, no De igual, de igual No tenemos el control aquí Es imposible Si ponemos administradores alguno Sí Estaba cambiando Adiós, Willy RQ, tío Que lo sepa ¿Dónde está Cebolleta? Saludos, Cebolleta Ah, en el chat Pásate, a trolear Ya se lo he dicho Si ha hablado con él hace un rato En el chat Si no, Nen Podría no echarme de la pista que ha dado a la escama A ver Tío, es que ha sistemático Me ve y me echa Es que yo creo que me odia, de verdad No me odia No, no Si yo soy culo Ahora ya me han echado Mira Ah, que esta es la variante Es la variante Es la corta ¡No, Imp! ¡No me jodáis! ¿Qué hacéis? La cuestión es joderme, tío Yo de verdad Los Willys Los Willys contra Willy Fox A mí me han empujado, eh ¡Hostia! Y se cubre el culo Vale, vale Cuidado que para que Imp se queje Ya ha tenido que ser gordo ¿Quién es Willys 60-60? No, es Gogoygo Si lo lees bien 60-61-60 Es Gogoygo con números ¡Tío, una lupillo! Me he equivocado con este coche Cuando cuento los puntos de las copas y tal Como lo hago a Voli Parece que pongo 60-60-160 Me lo dicen siempre Es que parece que pone otra cosa En vez de Gs y Cs Me ha pasado uno La herenda de Gs Sí, me va a pasar Skull ahora Me va a pasar Skull Ha hecho la vuelta rápida, además Tirao como un tiro, tío ¿A la Skull o ha pilao? Para que parla siempre Sí, por eso Le he dejado pasar A ver si le puedo hacer una quinada O sea, le he dejado pasar Limpiamente Porque me iba a pasar igual Básicamente Te voy a dejar Porque antes o después Me ibas a pasar Entonces Exacto Pero no alies ¡Ah, mierda! ¡No alies! ¡Joder! No te he tocado No me ha tocado Pero He comido He comido Acelera, Juanca Es que esto no corre más Uno va a correr más Que no corre más, coño A un camera RS Es el más rápido del juego No corre más No pasa de 150 Vale, le he dejado las marchas muy cortas Hostia, se están pegando aquí Tira Busone y Sí, y Chinonet y el francés este Y me dan a mí El Grossman Quiero ver Quiero ver la lista de jugadores A ver cómo está esto No entro Usen los frenos, por favor Eso a quién se lo dices A mí Bueno, putos aquí Ya, puto Como me van, eh Putada Semiclip momento, eh Son capaces de echarme Que te ataco, eh, chino Oye, yo me estoy Mira, mira, mira ¡Hoy va, dos ruedas! ¡Hasta luego! Buenísima, Niake Stinson Se ha marcado un Niake Stinson ¡Anda! ¡Como me ha echado en la carretera! ¡Eh, eh, espera, 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 espera! ¡Que gire! ¡Cuidao que viene Bernie! ¡Berni! Oye, no sé a vosotros A mí me está apeteciendo un Dirty Me está apeteciendo bastante Ahí va Ahí va ¿Me ha dado algún que otro tirón De a vosotros? Un momento, no No Pero a mí seguro que no ¿No? Pero vamos Pero porque estoy fuera Pero vamos Pero vamos Que aquí no podemos hacer nada Si da tironeta No es nuestro Entonces nos ponemos a votar expulsión Podéis hacerme vota kika a mí ¡Eh, eh, eh! ¡Hala! ¡Taponaco! ¿Qué le he hecho? Chinone, ¿qué te ha pasado? Que me han destrozado el coche ¡No jodas! Hoy ya lo tenía ya Mal desguazo Buena, buena, ha estado bien Lo bueno es que podemos expulsar a la gente ¿No? Porque somos suficientes Si nos ponemos de acuerdo Claro, con unos votos rápidos ¿A quién nos queréis cargar? ¿A Chris qué? Chris Gaming Chris Gaming Pues te la puedo expulsar ¡Hala! Chris Gaming Sunstone ¡Ah, no queréis Sunstone! ¡Hala, mierda, ya! A Sunstone cortó, eh, un poco Bueno, no me sé los nombres Pues nada Esta cual es Oh, error de voto Venga, nos ponemos de acuerdo ¿Qué? En echarlo ¿A quién? Voy a empezar a echar Yo digo, ¿qué haces botándome a mí? Y no hagáis random botekis Se está busqueando Ojo, eh, nos está hablando el moderador En vez del administrador O sea, que al administrador le parece bien Eh, vale Pues puto ¿Qué coño es puto? ¿De quién hablas ahí? No me conozco Qué mono, tío Ahí está ¡Hala! Ahí Ay, Dios mío Son las ocurrencias del Niagestin Son la madre que lo parece Vamos a ir cambiando de server Venga, vamos a echar la última aquí Y nos cambiamos de server No corre el bombi Muy bien Pero esto está bien Pero hacéis de la pista, básicamente Básicamente Es que a mí, a mí Bueno, no es a los demás A mí me apetece uno un poquito sucio y tal A mí también A mí me apetece todo Ahí va He estado mirando para atrás ¡Ay, Dios! ¡Ahí va! ¡Dos, retazo! No, ha sido culpa mía Que he frenado a todos A ver, tened cuidado conmigo Que llevo el Raiden, ¿eh? ¡Soy mantequilla pura! Estoy Soy mantequilla Ahora mismo Madre mía Madre mía ¡Hala! Uno en el capó me ha caído ¿Y qué tal estaba? Mal ¿Pero por qué no frenáis? Es que no lo entiendo Frenad El freno El botón El gatillo izquierdo Freno ¿Vale? El botón B Yo qué sé Donde lo tengáis ¿Quién es el 93? Willy 93, por favor Prena ¿Quién es el 93? ¿Quién es Willy 93? No Joder, estoy todo el rato Intentando meterme Ups Nadie ha visto nada Jajajaja Jajajaja Alá, ahí la que hay montada A que me lleva por delante Al bueno Para que ganéis alguno Eh, tío Lo único que te vas a llevar Por delante Es a ti mismo Jajajaja Sí Bueno, si va ganando Willy 4 Un van Oye, además destacado ¿Eh? Willy 4 Si ganas Nos tienes que cantar La canción de Willy 4 Eso digo yo Joder, ya no me acuerdo Ya Es pegadiza Son 60 días Además yo lo vi en catalán O no sé cuántos Yo lo vi en catalán 90 No, no, fue 60 80 80 80 80 80 Ya es una En catalán Eran menos días Porque había menos presupuesto Ya se me hacía un poco exigente En 60 días No, no Porque tenemos menos vacaciones Trabajamos más La rató ¿Qué era? ¿El ratón aquel o qué era? No me acuerdo El ratón El ratón Tenía acento Tenía acento Andaluz Ese era Tico Pero en catalán también Ah, pues el Tico Tenía acento andaluz Pero en catalán ¿También? O sea ¿Cómo era el acento andaluz En catalán? Pues eso Yo soy que el puto No, no me sale No Yo soy que el puto Soy andaluz Y no Yo soy que andaluz Compares Yo no me acuerdo Que lo hicieran en catalán Creo que lo veía En televisión española Hablando Sí, es que en la 2 Lo echaban en catalán ¿Cómo lo van a echar en la 2 En catalán? Coño Pues cuando hacen los territoriales En la desconexión Territorial, sí Claro Uy, era una desconexión Territorial Como aquel El ¿Cómo se llama? El telediario De la post ¿Qué hacen? Bueno, lo hacen en catalán Y cada región Lo hacen Lo suyo Uy No se ha visto nada No se ha visto nada Tío Eso cuando estamos En un server sucio Ya te lo explicaré yo a ti Va a salir El cochecito tuyo Va a salir volando Joder Que mal Toma esta curva Que limpito es este verde Vaya, vaya Vaya Asistencia de destrucción Pero bueno ¿A quién nos habéis cagao, cabrones? A Creed Gaming Ahí no nos llamas Bueno, ese se lo merece Bueno, era Creed Gaming Tío, que te digo Va, tiene el interior El cabrón Tiene el interior Uy Bueno, patito Oye, qué debilcillo Está ese coche Sería una pena Que le pasara algo A ver Me estás cortando El rollo Pero tío No te salgas Fuera de la pista Da igual No importa No te lo voy a explicar Bueno, entonces ¿Cuántos días eran? Son 60 días 80 Son 20 O sea, es tú 60 nada más Pero Willy Fog Estaba vacunado Porque tanto viajar Es increíble Que Willy Fog Haya ganado algo Uy ¿De qué le ha ido? El Remedit Se me ha empujado En la entrada Qué sucio es ¿Y ahora quién es? Hola, muy buenas Hola, muy buenas Hombre, pero si han Puzones 3,14, 16 Por favor 3,14, 16 Bueno, ok Vamos a otro Venga RQ RQ, vámonos Hace puñetas Vámonos a uno Guay Venga Un server sucio A ver Vamos a ver Tú te haces salir, ¿no? Sí, salimos Y nos vamos a uno sucio En el contrario Dejadme que me iré No, Crybaby Está completamente vacío Eh Este es el de Más daño realista No, gracias No, Crybaby Dirty Nooks Está allí Es que están muy llenos todos No, cae Ahí no Vamos a ver qué está vacío No, 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 no Hay un No, Cry No, Rules Bueno, entonces Aquí tiene 3 No, Cry, No, Rules Bueno, venga Tiene 3 Venga Venga Pues es. No creo en los rules. No sé, creo que he entrado en el que era. Uy, quedó en la vuelta. Bueno. San, esto es un minuto, por buen momento. ¿Cómo se llama? No creo en los rules. Búscalo por amigos. Es que no puedo activar amigos, que lo tengo desactivado. Por amigos. Que lo tengo desactivado. La interfaz de Steam. Si lo buscas por... Ah, vale. Creo que lleva un cero delante, si no lo veo mal. Oh, joda. Ah, sí. Llevo un cero delante. A ver quién hay. Vale, esto es en A. Así que... Esto es en A. En A, y aquí la gente está, con clase T. De hecho, es que solo hay dos jugadores. Bueno, ya irán viniendo. Uno. Empieza por cero. Por cero el nombre. Cero. Derby más carrera, tío. Vaya, vaya, vaya. Cars, all maps. Pero empieza por cero. Sí, parece un cero, ¿verdad? Es que no lo veo bien. Pero de todas maneras, aunque tenga la interfaz de Steam desactivada, por amigos, es un cero. Vale, vale, vale. Y es un clase T, ¿eh? Lo que hay que ponerse, o...? No, es sin límite. No, es clase libre. Oh. ¿Qué tengo yo aquí que pueda coger? A ver. Porque vais a hacer... Yo el Raiden clase B. Pero hay que darle golpes. Haz lo que quieras. Es un no rules sin reglas. Es un no rules sin reglas. ¿Qué coches hay aquí? ¿Puedo dejarme de puto? Sí, lo malo es que va a salir ahora un derby de demolición. Ya lo veréis. Ah, pues maravilloso, entonces. Horrible. Es el modo más aburrido de este juego. Es que no les gusta casi ni a los americanos. Y mira que a ellos les gusta. Buzón, ¿estás en una cueva? Sí, se oye muy bajito. Pero ahora mejor. Ahora perfecto. Joder. Ni el micro mal encarado. A la Eurovisión. Lo tenías ahí pegado al pecho, macho. Cagallo, eh. No nos digas dónde tenías ahí. Si votamos en masa para que los bots se vayan. No, hombre, no. A Jamelgo le gustan. No, a Jamelgo le gustan los bots. No lo podemos echar. Estoy esperando a un bot que... Neuromancer. ¿Qué piensas? ¿Cuántas vueltas quedan? Se ha mirado. Está terminando. Si votas por excusarse. Ha entrado alguien. No, no, no. Ha entrado alguien. Se ha ido la te disuchera. Se ha ido a piece of shit. Creo que en YouTube sí que está Willy Fox en catalán. Pero yo lo que tengo curiosidad por saber... ¿Eh? ¿Por qué eran 60 días en catalán? Que no eran 60. ¿Por qué? Eran 60, tío. Salían del puerto. Lo que digas Juan Carvamisa. Ya está. No, yo he sido el primero en cantar y creo que me he equivocado. Pero volverá a ocurrir, ¿verdad? Sí, que me equivoque en cada carrera. Joder, jovencito, ¿no? Joder, jovencito. Sí, sí. Eso no lo... Tendría 10 años. Eres joven. Bueno. Pero esa canción está bien, ¿eh? Pero la mejor canción es la de ese enano. La dice el gnomo. Joder, vaya canción. Esos son altos temardos, tío. Y además es que, por lo visto, en la serie al final se muere. Pero no hablamos de eso aquí. Aquí no se cuentan spoilers. Ah, perdón. Que no la he visto, ¿eh? Que no la he visto. Yo te la estaba viendo. Bruce Willis en el sexto sentido está muerto. ¡Os jodéis! Walter White en Breaking Bad hace metanfetamina. No me jodas. Sí, porque le diagnostican. No sé si decirlo porque sale en la primera temporada. Bueno, Breaking Bad está bastante actual. Breaking Bad tiene ya casi 10 años con la tontería. Sí, la verdad es que sí. En Mazinger Z cortaron la serie en un capítulo en el que perdió Mazinger Z. En Frakestein. Ah, sí. En Frakestein. Hostia, carrera de... Espedalen. Espedalen en A. Al corto. Al corto. Escuchadme. Pero vamos a... Si a Conan no hace el Capre con... Claro, claro. ¿Está altamente blindado? Claro, porque o lo hacemos todos o no lo hacemos ninguno. Porque todos llevamos el nombre... Escúchame, hijo. La especial es un habilitado. Podríamos coger todos. O Battle Buses. No, alguno tocho con protección. A ver qué hay aquí. Coño, más tocho que el Battle Bus no hay nada. No, la verdad que no. Escúchame. Pero se rompe yo. ¿Con todo el Battle Buses y nos ponemos marcha atrás? ¿Pero está habilitada la marcha atrás? No, no, hombre. Que no se echan, hombre. Déjame ver. Sí, aún no rula. Es que le van a echar. No, limitador de marcha atrás. Habilitada, pon. Sí, sí. Ah, qué cabrones. Entonces no es no rules. Entonces va su rules. Cuando me pillo el Duque. O el Herse, mejor. Yo estoy con el Hot Bomb. Yo el Rodocú Teresco tengo. Pero vamos a dar hostias a todo el mundo. Entre nosotros también. Porque como para apuntar. Bueno, lo que hay entre nosotros es. Simplemente vamos recto. Atención. Atención que Chinonem va a ganar la carrera. Se ha cogido el Hammer GT RS. Cuidado con él. Sí, lo mismo sobrevive. Además que... Yo no, igual que este también. El Johnny Wake también. El Johnny Wake. Y el Horny Man también va a ir. Bueno. Vamos a por esos coches. Sí, el de alto. Primero el Wolverine. Que lleva un Raiden y está haciendo grampa. Pero nada más corto. ¡Están pausa ahí! ¡Están pausa ahí! El que iba limpio es el primero en dar. Y al Hammer también le he metido. Buah. Tengo que restablecer. Qué mierda. ¡Oh! Se han vengao. Ya me queda el último. ¿Qué no ha sido eso? ¿Qué dudas al revés? Decid nombres que me los cargo todos. Tanto que no puedo hacer esto. Quita, coño. Quírate. Yo ya estoy medio muerto. Quírate. Quírate ahí. Quírate ahí. Quírate ahí. Tres vueltas solo. Aquí debían de ser... ¡Ah! Bueno, hay un... Este soy yo, macho. Vale, ya. Tres vueltas. Pero qué me estás comentando. Qué mierda. Deberían de haber sido 10 o 12. El Willy 64 está motivado. Toma ya. El Willy 64 va en sus coches. Ahí va a Im. ¡Ahí va a Im! ¡Ahí va a Im! ¡Ahí va a Im al bote! ¡Ahí va a Im! ¡Ahí va a Im! No, se os ponía a ganar un bot. Pero lo voy a dejar un ratillo. ¡Ahí pesado! Pero te están... Tres vueltas solamente, tío. Es que es muy poco. ¡Hala! No, hombre. Como aquí van a morir muchos por no estar mirando... No. No da tiempo ni de calentar. Exactamente. Mira, ¿quién es este? Toma. ¡Ahí va! Ah, que este ya está muerto. Sí, yo le he dado también. Espera, que es Horniman. Buen intento, oigo. Sí, señor. ¡Pimbas! Me veía que no iba a llegar. Me está doblando. Cuidado con Horniman. Que va a ganar la carrera. ¡Horniman! ¡Horniman! Va a ganar la carrera. ¡Horniman! 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 al final ha quedado primero y segundo los que iban a ir a por ahí mira como vuela pues te lo pondré los dos que hemos dicho con un hammerhead full tuneado y mira lo que ha hecho cógete ya un coche de dar guantazo y déjate pero mira las vueltas rápidas mira las vueltas rápidas 35 000 35 300 y 35 900 se han puesto de acuerdo los cabrones tienen el ritmo preestablecido que son vueltas de clase C en realidad también te lo digo y lenta uh madman yo voy a dar madman no 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 madman no nada es demolición es demolición ah bueno pero es ah bueno que es estadio a nadie le gustan las demoliciones solo a quien le gustan esto es una ratonera esto si esto es una ratonera pues vamos a ponernos ratones yo mira que ratón me he puesto más bonito yo también me voy a poner este ratón el duque yo el winman me gusta el winman sabe lo bueno que tiene no pega muy fuerte pero aguanta la hostia me parece que lo tengo a 8 de armadura creo yo este lo tengo full pollada de hecho le voy a bajar las marchas atrás que hay muchas víctimas potenciales aquí espero que me he equivocado de coche le quitamos el no hace falta os da tiempo que da tiempo a botarle a eso a esos deberes que tanto le gustan a a mi solo me gusta uno y no está ya va habiendo aquí gentecilla mala gente claro es que ahora que entramos en un server pues claro subimos subimos mucho la gente ordena por usuario al usuario eso que es el solo motor tengo el coche disfrazado de taxi es casi veo una cerda tío se ha quedado no parado muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a dios que esto es el duque y es inmortal no me da tiempo a darle no me da tiempo a darle ahí va ahí va hostia pero que es esto todos los circuitos a 3 puertas o que pues debe de estar preestablecido claro es que es automático ahí va con permiso pase pase yo voy rompiendo el atrezo también tío hostia hola hostia los frenos hostia tío hola enderezao fai por fangar hola 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 mira que ratonera mira qué bonito esto se pone solo recto espera venga a la luz es que no me va a dar tiempo a pillar primero a ver atrasco aquí aquí no se restablece daño de una ratonera hecha atrás Esto no anda ya, daño crítico Hostia, Chino también Muerto ¿De quién es? Porque me he pillado al Gran Duque Vaya por el otro coche El Gran Duque es lo más duro de este juego de coches Por eso, es que me han dado por todos lados Pero hombre, tienes que dar tú Bueno, si también he dado Es que he sacado a Chino Nero He sacado de la pista Me ha vuelto a ganar Johnny Walker Sí, no lo podía pillar Aunque iba más rápido que él Con un Hammerhead Ese haciéndose 38 Vaya tela Dallo 88 Hoy va, destruido Hoy me ha sacado del circuito Para que acabaras antes Che, he hecho mejor tiempo que el Hammerhead Qué triste Hostia, hay aquí dos enganchados Y si no son Willys McPips y Filakut Bueno, a ver McPips Vaya tío El Buzone va a buscar tu agente El Buzone ya terminó Sí, yo acabé Ah, vale Pues el bot Su espíritu Ya mi bot Su espíritu Ah, no Su espíritu sigue jugando como Al único que busqué fue a Juancar Porque estaba muy apetito Hombre Es que yo estoy buen horror Ya lo sabes tú Por eso me ha sacado de la pista A ver Claro Es que esta ya la hemos jugado Me da igual Circuito corto Demoliciones no, por favor Corto inverso ¿Pero es la misma de antes? No No, es la otra, ¿no? Otro sentido Vale Esta es la del embotellamiento En la primera Ah, el embotellamiento Perfecto 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 Me encanta Sí, sí, sí A ver ¿Qué tengo yo? Uh, el gran duque Muy rico también A mí no me da tiempo A cambiarle Es que esto de No poder controlar Ah, no Es lo único que falla Me tenéis hasta Los mismísimos huevos Huevos de pato Huevos de pato Mira Ya, ¿eh? Magpip se marcha No, se viene Ah, no Se ha unido Michael Fels Ah, sí, sí Ah, bueno Porque salió y entró Sí, sí Ha hecho un ragequiz Para hacer un ragequiz Las cosas a los listos Eso a ser muy dicho En mi tierra Tenía que haber dejado Mi móvil cargando Uf ¿Qué hacer Willy Fox Con un autobús? Es que va mal Madre mía Qué primera curva Nos espera Madre mía Madre mía Madre mía Pero, pero Me volcáis Tengo que volcar yo La gente, hombre Venga Venga Sacadme de aquí Mira, mira Cómo me empujan Venga, empuja Esto no anda, macho Mira, va a este Que se llamaba Y ese que se llama Shuriken Pues mira lo que le hago Cabrón Adiós Ay, buzones Da igual Va a morir Adiós Adiós Ay, bokeleada Dios lo ha reventado Buah He trompeado yo solo Qué bien Le he quitado la mitad De la vida Mira el culo Cómo lo lleva Mira, mira, mira Que no quiere conducir Pégale Buah Buah Buah, tío Yo creo que me ha chocado Uno que se ha quitado Bastante más vida Que no ¿Dónde están Mis Willy pegones? Estamos ahí Pero Juan Carlos ¿Por qué? Estabas en medio Pero Juan Carlos Haberle pegado al otro Que estaba refusando Tío Ha vuelto el Flux El Fluxlis Mira, mira, mira Qué pasa ¿Quién ha muerto ya? Ah, dos bots Oye, pero en serio Adiós ¿Tres vueltas? Qué vergüenza Alá, pero si No va a ser Sí, muy bueno Arranca Aquí mínimo ocho O diez Aquí mínimo siete vueltas Tío, seis vueltas Pero tres Quién ha hecho hasta server Mira, ya ha hecho El Raikou el tonto Buah Y me sale el prohibido A la mierda Nooo Te quería pegar Hostia, ha ganado Pi Hola Pi Hola Life of Pi Soy el número Pi Soy Pi Aparte iba en plan caramelito Que un boomer uno Pero bueno Pero quién ha puesto La piedra esa ahí en medio Buena, buena ahí Cima, cómo está línea de meta y una de chapa Ahí no frena ni días en la última curva Fodium Fodium de Willis, eh Fodium de Willis ¡Ooooh! Qué cabrón Dime que no te ha molao Mucho Casi daño Venga, otra ¡Ooooh! Ha fallado, ha fallado Que me va a atar fantasma aquí de... De botones Guau Llega a ser un cochecito normal ahí muere Sí Ay, Dios ¡Me lo ha molao, Flyer! A ver Que se viene Brincos ¡Buf! Oye, vamos a tragar una ratonera Esto es una ratonera como un avión Sí, esta es la que salta Aquí sí que salta la gente por encima Mi circuito maldito Y al bosque Y al bosque vamos a ir más de uno Aquí hay varias tronchillas de la coapa ¿Qué me pongo yo aquí, tío? Voy a dejarme al Gran Duque 3-man se ha unido Yo cojo el wingman pero ni lo voy a... Ni lo voy a tunear En C se queda O en B ¿Pero cómo lo va a tener el wingman en C? En B Métele armazones a eso Mira lo que he hecho yo con el Razor Mira cómo está 225 Dios Eso no tiene ni qué andar Esto ni anda Pero tiene 8,5 de armadura Ya me pueden hacer lo que quieran ¿Ocho y medio? ¿Cómo que 8,5? ¿8,5? 8 lo he visto pero... Yo le he metido de todo Como un coche y medio ¿Pero qué más estás comprando? Puede ser Oye, ¿cómo anda esto, tío? Dices tú que... En las siguientes curvas dejarás de andar Sí, sí Se me van a reventar Probablemente Bueno, aquí hay que... ¿Dónde salió? Madre mía Venga, chino, te recoloco Venga, que me llevan Hago lo que puedo, Juancar Es que me llevan Dale, Juancar, yo te protejo ¿Dónde estás? ¿Me proteges o me revientas? Sí No, te protejo Yo te estoy protegiendo ¡Hala! Ese tío iba por ti Te he protegido Me ha dado a mí Chino ahí entrando a toque Bueno, un daño colateral Que se llama Arranca Toma ya Toma ya Oh Por ahí Buzones ha quedado clavado ahí No, no, estoy haciendo gilipollas Estás haciendo donuts Toma ya Estoy haciendo ahí un poquito de donuts Convertió en una rostilla de Semana Santa Con la ayuda de Nia Al Cesar Los gatos de Al Cesar Vámonos Mira, mira, mira Que lo llevo Que lo llevo Un monto ¡Adiós! No le he hecho nada ¡Al campo! Ahí está ¡Pero hay en la vuelta que a mí Dos vueltas líneas! Soy un caramelito ¿Dónde estás? Vas provocando Estoy pazo Que voy ardiendo No sé si vas a acabar Sí, sí, sí No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Has visto a dónde manda el pop volando, tío? Qué buena, tío ¡Pimbas! Destruido ¡Uy, el Random Hero West ha terminado, eh! Yo le he dejado a 5 de vida Sí, sí Con cero ¿Qué han muerto ha habido? y el primero que ha muerto ha sido el rollo perdón 6 0 6 0 1 60 60 160 el servidor está siendo un willeado a ver qué sale un giro ha tenido bastante bueno el de tierra más yo he votado el de tierra pero no es el 8 pero si es que no la es tío ponía óvalo pero si yo no he votado esto yo he votado la muralla bueno pues yo voy a correr con un coche de verdad de hombre yo también voy a correr con un coche de hombre de hombre de campo no el mío de hombre es total pero total total yo no estoy cuántos jugadores no willy hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores no willy 7 jugadores no willy pues hala a tomar por culo yo lo digo no me matéis por una vez el rocket el rocket yo voy con el poker rocket recordad la regla pescañines no gracias hay que dejarlo crecer a ver qué sale de aquí pues te vamos a willear el culo no, no, no nada, nada hostia tío una cosechadora y detrás de ti además y detrás de ti además y y mierda, ¿quién ha sido ese? pero tres vueltas ¿qué mierda es esto? ¿qué engaño? no vaya no vaya no vaya toma joder que estoy adelantando gente con la cosechadora, eso es la polla no vaya si estoy llegando yo a donde tú estás con el poker rocket ¿qué soy entonces un dios? dios trueno ah este me quería hacer el lío que cabrón se lió pero es que a tres vueltas pero es que a tres vueltas tío, esto es no, esto sería divertido a diez vueltas o así ya se ha acabado ya está, así es que a eso, un minuto bueno por lo menos algún destrozo sea no sé si me podré cargar a alguien tercero con el camion me hemos empujado bien casi, casi digo, a ver si lo giro no te lo mierdas esto es una mierda tres vueltas vamos a hacer Reku en masa pero antes tenemos que decirlo venga fuera todo vámonos siguiente server a ver si hay gente en el no cry baby en el de Carrara, ese es un server decentemente hecho y podemos hacer barra basada sigue sin haber nadie es increíble hay un no cry baby ah bueno coño es el que veníamos de aquel semi clean noventa y nueve por ciento de demoliciones no a ver hay uno que se llama TAC AM no rudes pero están en deathmatch paso vale 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 podemos entrar en el no cry de carreras y cuando vean a diez personas entra la gente bueno yo lo tengo en favorito al primero así que que me vayan siguiendo pero cuanta gente hay no cry baby cuanta gente hay nadie a ver si está por aquí perdió un vale pues venga ha empezado a entrar gente hay dos no yo estoy entrando el que está vacío ¿no? han entrado un grupito dos amiguetes ¿cómo se llama? no cry babies no cry babies racing tracks no backwards había dos personas joder no puedo hablar alfabético pero no está alfabético aquí es venga fuera el bot ya la botelló pero está en competición no cual da igual ah toma por culo foto correto fuera venga ahora alrabes vale venga variamos no 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 la echéis 3 más ¿cómo que no? venga a ver aquí se viene a trolear eh... ¿cómo se llama en realidad el servidor entero? no cry babies ¿qué más? racing tracks vale En rosa, amarillo Y azul, ceresto Ocía, mejor dicho Bueno, que sería más bien Magenta Amarillo Ya está dentro Ya ha venido Son los tres colores de la tinta de la impresora ¿Eh? ¿Por qué es verdad? Claro, es que yo soy impresor Por eso te voy a ir Los colores Me caga Se va a unir uno que se llama Tarjeta de crédito robada ¿Qué es eso? Ya lo veréis Pues un amiguete De puto De Steve ¿Qué pasa? ¿Quién se ha unido ahí? Creo que a Trotskar Manifiéstate Churizo mal test Churizo mal test Churizo mal test ¿Qué pasa? ¿Cómo andáis? Con las invasiones Invadiendo Como Putin y Ucrania Igual, igual Igual, igual A lo putre A lo putre Eh... Sin tanques Sin tanques Bueno, sin tanques Pero los buses de batalla ¿Eh? Yo la última carrera He corrido una cosechadora Dicho eso, dicho todo Con el poker rock ¿Te has cambiado a Trotskar el nombre? En Steam Estoy viendo a ver cómo se hacía Que no me acuerdo ya Puto, díselo Un amigo Os lo dije Os lo dije Yo no estoy la noche diciéndolo No, pero mira quién se ha unido Familia Ah, no Esto es lo mismo La tarjeta de crédito robada Si vas a Steam Modifica el perfil Ahí Ahí ya está Yo os lo digo Es el Ryuski Es el Ryuski todo el rato, ¿vale? Con dile que se llame Willy No, no, no Él es Él no es un Willy Lo es, pero no Da igual Willyuski 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 Vale, ¿qué coño? Ponemos aquí Has adelantado Con el dorsalón de Trotskar Exacto El hombre Con el dorsalón de Y ahora es cuando nos tienes que decir eso de Chauri sumaltés Chauri sumaltés No es el momento Todo llegará Eso fue cuando nos metimos en aquel server Que era Portugués Que se nos unió un tío Que se nos unió un tío Me parece que fue un lunes En alguna copa Es que yo me acuerdo Una vez nos metimos en un servidor Creo que era Ala, se ha ido uno de los dos Creo que era No, no era portugués Ese portugués O sea que todo Se ha cagado Tampoco pasa nada Sí, que el otro día vi que En el juego de historia Del Rockfest Vamos todos a por Raven, ¿vale? Con 3600 puntos en la última de todas Te daba en la skin de un coche Y no la tengo Sí, va, útil No tengo esos puntos todavía Sale el último Lo sé A ver, Juanca Que yo no soy el Raven Por eso estaba quedándose atrás Yo no soy el Raven, ¿no? Soy el Ra-bo ¿Te ha puesto algún color especial o...? No No Solo hemos cambiado el nombre Solo de Willy De Willy Ya Nos entendemos Que me voy al árbol Hombre, yo no nos lo estamos pasando Genial Hostia Hostia El Willy Yriuskin Hostia Hostia Si, nos vamos Vamos pa'lante Uf, he oído por ahí Un golpe Miedo me da de tenerte ahí detrás. ¡Hace bien! ¡Hala! ¡Alegrea! ¡Alegrea! Ese es Willy Fox. ¡A la tierra también! ¡Hostia el Ryu Skin! ¡Cómo va! ¡La esquina! ¡La esquina! ¡La esquina! ¡Im se ha apartado! ¡Im, que me has visto venir! ¡Estás apartado! ¿Buzón es el Willy Pi? El Pi, sí. Y... ¿Y Quázar es el Willy Fogg? Willy Fogg... Pero eso no es el número, ¿eh? Si es un número... Si es un número... No, pero si es un número... ¿Cómo era la canción? ¿Cuántos días eran? 80 días. No eran 60, ¿no? No eran 60, ¿no? Mira, se está uniendo gente. Marcha atrás se va rápido. ¡Hostias! Marcha atrás se va a unos 60 por hora, pero ya tengo lo que quería justo delante. ¿A quién? ¡A tomar por culo! Porque lo he visto en la sombra. ¡A tomar por cleta! Solo te quería dar. ¡A tomar por cleta la biciculo! Bueno, da igual, tengo aquí a Chinonel, me sirve. ¡A tomar por cleta la biciculo! El hot bomb ese lo tengo que pillar. ¡Ven aquí, Chinonel! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No huyas! ¡Tenemos que hablar! ¡Hala! ¡Dios, le ha quitado... 40 de vida por lo menos. ¡Ven aquí, niac! ¡Ostiu! ¡Ostiu! ¡Al campo! Buena excursión se ha quedado, eh. Hostia, está Kichinone otra vez. ¡Ven aquí, Kichinone! Hostia, que me doy yo solo. Qué bien. Madre mía. Es curioso. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Es curioso. Aquí nadie quiere ir delante de nadie, eh. Qué miedo tenéis. Oye, pero que se me ha puesto en modo espectador. ¿Qué ha pasado aquí? Esa es la cámara que se te ha cambiado. ¿Y cómo? Dale, 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 dale. Continúa. Madre, qué cagareado que no sé el fondo ahí. ¡Eeeeh! Hostia, Willy. No cómo le ha pasado esto, tío. A ver si me han reventado ahora, tío. Esa es porque tiene algún botón vineado. Sin saberlo. Toma, Camelgo. Nooo. Si se puede. ¿Será cabrón que se mata él solo porque no lo mate yo? Se le llama honra. Hacerse el sepuku nunca fue honroso. Niek. Acelera. Acelera. Acelera, Niek. Estoy grabando. Estoy en directo con vosotros dos. Toma ya. Muerto. No sé quién era, pero... No sé quién era, pero... Eh... No jodas. No jodas. Ay, Juanita. Pensaba que había acabado. Que queda una vuelta. Son seis vueltas aquí. Sí, sí. Por eso es que ha hecho el trompo en la última. Enorme. No sé quién es. El coche de nieve. Golluido ya tiene que estar terminando. Ha sido un... ¡Hostia puta! Que bueno, he llegado. Tiene que estar en la última vuelta y entrando por meta ya. Más que era porque lo estoy viendo. Ponte de lado que te de anda. Cabrón. Ya. Yo creo que te iba a enviar a la estratosfera por lo que... por lo menos pues el bot sigue sigue una vuelta mira se tendria que conectar rehenna tambien no lo digan dos veces que es capaz de aparecer bueno nos va a ver a todos con el nick cambiado no vas a ver ni quien coño somos bueno al que tiene de amigo pues si mira voy a bueno se esta llenando claro si este server lo que tiene es que en cuanto ven que hay gente ya viene todo el mundo todo eso sabes como los llamo yo víctimas son víctimas mira mamá soy una víctima del puto ceros en fin tranquilo solo quedaba mas dos vueltas todos habiais terminado menos yo os ha hecho sufrir me ha preguntado si willy es algún tipo de club si de pute club solo del libro es un club de debate sobre el tiempo que se tarda en dar la vuelta al mundo hay que decirle solo un miembro por familia y tu madre ya y tu madre ya esta dentro si y tu madre hay D. En clase F estoy. En clase S. Y medio. Un trabito. Un trabito de cicuta. Que no me deja elegir el coche. Un trabito de cicuta. Venga. Pues nada, puedes tener todo. Buah, salgo primero. Claro, va a llegar el último. A ver, ¿quienes son mis víctimas? Yo no. Yo soy víctima de las que buscan. Yo no, a mí Niek me ha echado contra una pared. Pues Niek, se va a poder. ¡Hostia! ¡Hostia, qué cabrón! No era Niek, ni vienes a por mí. Me va a Niek, no sabía que era tú, la verdad. Sí, sí, ya, ya. Mi vida es lo último, tú. Tranquilo, aquí es más divertido, Chinonén. Si enganchas alguno, lo partes para la mitad. Ah, por cierto, Chinonén, aquí ni se te ocurra coger el Hammer RS. ¿Por qué no? Tú solo no lo hagas, hazme caso. El primero lleva el Hammer GDRS. Está haciendo basura. Pero ya va primero. ¡Joder, joder! ¡Es que han vuelto a quitar! ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Tremendo delantamiento! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A mí, dentro! No, detrás Las latas Ya Gracias Como ya estoy Y luego se lo metí en la voz No, 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 no pensé en nada No, no pensé en nada Y no, ¿por qué me pegan a mí? Que me sacan de la pista, joder ¿Por qué no? Churísimo el test Churísimo el test Caray Sí, vale, no me trago, si es el tirano No Vale, vale Hola, esquivad las piedras estas ¿Quién ha puesto las piedras ahí? La roca Algún programador un poco cabrón Seguro Los troles de Backbeard Backbeard Yo creo que tienen un becario poniendo roca solo Sí Es probable, ¿eh? Yo he visto piedras que dice ¿O es que hay piedras aquí? Bueno, impar recibido Bueno, este inútil Lleva un Hammer RS Y está haciendo el inútil Dios Me da a mí que Algo malo le va a ocurrir Y una tercera edad Si, otra tercera ¿Cómo? Bueno En mi stream Hay alguien en el chat Que te conoce, puto ¿Quién será? Pues no puedo leerle el nombre Pero te lo digo cuando acabe Es probable que sea una gran persona Oh, le da dinero Amo este coche Un puto paga la coca Primer aviso Va a ir busco Si fuese bueno la coca La coca la paga a buzones Que pasa un cañero Exactamente Coca de Batrea Traerás un marino Aquí va de todas partes Levantas una piedra Y está esto lleno de harina La paga a Feijoa ahora ¿Cómo, Amo? Subvencionada por el gobierno ¿Eso es el que va primero Con un Hammer RS? No, no va primero No, ese es el Hammer Hell, hermano No, ese es el Hammer RS Va adelante mío Sí, lo veo Lo mismo le puedo meter No va primero, no Vas a meterle Pero tiene que estar bien meterle a este Mate cero Ah, no, mate cero No, no Primer segundo Lleva dos Starbeats Se te ha volcado Lo va a ser que sí, eh Barranco abajo Pongle Esponja 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 Oye, hostia, que me ha llevado Y te voy a poner el Hammer No puedo, pues tú pillas, eh Pilla este Ya ve tú Has que ove? Uy, de la que me libré De la que me libré Están liberados de una Madre mía La que hubiera Hubieran volado Hubiera sido legendario Ni dándome Es que no me vuelcas Que no me vuelcas Nadie te va a buscar Espérate Se llama Mike Mike Senna Sí Hola, buen día, Mike Juan Carcito, ¿verdad? No, no, Juan Carcito Y la cosa es que te sigo Es que te estoy buscando ¿Dónde estás? Juan Carcito TV TV Bons Díaz, puto Ah, sí Pero si con eso hemos jugado Algo a ver Sí, ya sé Pero si vais en al moderador aquí Que de verdad Tienes que conocer a las personas Sí, yo sé quién es Hemos jugado Es tu buena gente Maicena, en verdad Que era portugués Te parece, ¿no? Portugués Por eso lo de Hola, buen día Ah, bueno Que sería Hola, buen día En verdad Pero Ya sabes A ver qué saltaba aquí Motor City Aquí Pues allá vas tú Que ahora sabes Lo que me voy a coger Directamente Sin pensar ¿Sabes? Guardiga Guardiga Un guarindongo Buah, gente En mi francés Uy, lo que le ha dicho Hay de un estima Que le dice Le llamó CruaSan CruaSan Que le pelita Feo de Veo De Top Segue ¿Eh? Broma de Roquefort Ese es el que Ese que acaba de salir Autistic No sé qué Me intenta volcar Cuatro veces Y no lo he conseguido Es el ruso ¿Verdad? A lo mejor es el ruso Pues el suca ¿Eh? Por eso se ha ido ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Succa Vamos, hostia Es que a Español Tendremos que darle ¡Movida! ¡Dios! Toma ya, toma ya ¡Dios! ¡Se me cae! ¡Se me cae directamente! Buah, qué bonito salir De ahí a 100 15 de vida Se va con dos ¡Se me cae, me han quitado De un golpe! Aquí estamos Que se me peta Se me peta La gráfica No, no, no Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue ¡Uuuh! ¡Destruido! ¡Oh, va! He matado a uno ¡Mejor vuelta! 0,05 ¡Ja, ja, ja! Eso tiene que ser Un récord, tío Sí, vi Récord del mundo ¿Qué haces? Siguiendo marcha atrás Por favor Alá, destruido Motherfucker Guau, es que la primera Curva Una escabechida total ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuidado con esta Cuidado con esta Que viene, que viene Bueno, a alguien le he convertido El coche en un killer, vi ¡Oh! 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 Cada curva va a ser así Pero ya me he dado cuenta Uy, jame algo La siguiente no frenas, ¿no? ¡Hombre! ¡No, hombre! ¡Cómo! ¡Uy, uu, uu! ¡Uu, uu, uu! El freno está sobrevalorado Vi que sí ¡Qué típica, eh! ¡Uy! ¡Qué mala idea! ¡No, no, lo he visto! ¡No, no, lo he visto! ¡No, no sé! ¡Qué! Estaba esperando lo peor ¡Dios! No arranca esto ya Dime que habéis visto La que le he metido a ese ¡Sí! ¡Uu! 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 ¡Me ha esquivado! Pero bueno, se me ha estancado aquí ¡Hostia! Hay mucho caramelito suelto en pista ahora mismo, ¿eh? ¡Mierda! ¡Uu! 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 ¡Voy a dejar pasar al que viene detrás! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Me ha dejado revintao ni él! ¡Ahora te reviento! ¡Uu! ¡RQ! ¡Uu! ¡Un micromachín! ¡Puto nada! ¡Destruido! ¡Uu! ¡Uu! ¡Descansa, anda! ¡Hasta luego, oigo! ¡Uu! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uu! ¡Uu! ¡Eso ha tenido que quedar espectacular en tu stream! ¡Uf! ¡Déjame verlo, tío! Voy a hacerle un click ¡Qué hostia puta! ¡Uf! 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 ¡Muy duro todo! ¡Uf! 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 Bueno, no sé si acabaré! Estoy a uno de vida. No, no acabará. Sí, energía, espera. Uf! Unir, ahora, ya está no. ¡Uf! 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 ¡Super!' ¡Qué guadamba! ¡Qué pena! ¡Niq! Y que está un pediño Si, si, es que va hasta los trozos de coche porque si no ¿Quién va primero, tío? Rocatisqui y de los nuestros, el Chinonén Es increíble, común, común Unifug, que se te quema el coche Llevo el coche hecho mierda No pises eso, que se te rompe el coche Ala, ya está en fuego Uy, que hay ahí Tío, si es que lo mejor de este juego es el puto chat, tío La gente de consola Es que no sabe lo que se pierde, tío, por el chat Ay, tío Es lo mejor de este puto juego ¿No tiene chat en consola? Qué cagada No pueden escribir nada La gente se mandará mensajes Pues vaya Se enviarán emojis Pero, vamos a ver, pero ¿cómo vuela tanto el coche? Bueno, yo... Bueno, si hemos dos cosas Pero que pillo yo a cubrir No sé, eso nunca me ha pasado Sí, el Rocatana Mira, mira, mira lo que le pasa Uy, qué final Noveno y con uno de vida, ¿eh? Casi dos vueltas Soy la historia que conmovió a Spirka A ver Espera, que le bajo Quiero ver esto Eres el ET del siglo XXI Mira, un español, ¿no? Voy a pillarme un coche de carro Esta pista me gusta mucho Qué cabrón Dice La morición Puto, puto Ay, madre Ay, madre Eh, sandstone principal Mira lo que dicen de ti en el chat, Juancar Es de debajo de mi club Qué cabrón Ay, que se me apaga el mando, tú A ti le que no, ¿eh? Es que apagó en él, ¿no? Es que cuando está un minuto Sin tocarse, se apaga Y como se han matado muy pronto Sí, eso sí Bueno, ya Tenéis ahí el clip Lo ha puesto puto El clip en el chat Joder La morición Joder, es que has procedido a moricionar Pero vamos Porque te lo he dejado calentito ya, ¿eh? Todo se ha dicho Ya te digo Ah, el rocatiski Que me tiene que ganar Madre mía, Willy Buzón, ¿cómo va? Ya No para Ay, ay, ay Oigo Bueno, el rocatiski de momento no te va a ganar Porque ya va último Es que no me va a ganar Yo voy el último Bueno, pues él va a hacer mi último Porque lo han dado bien Bueno, igual yo ya he empezado a andar A ver Un poco de orden Ola, a tomar por culo Ola, a comergo A ver ¿Cómo es, a comergo? Un poco de orden ¿Dónde? ¿Pero qué coño? Mirando para atrás Ya te vale, puto Si, si, ya Me he chocado con la valla No te voy a engañar Ha sido un desafortunadísimo accidente Esta peñita Tajando por el bosque Venga, hasta luego Rocatiski Antes prefiero pegarme la Hala, tomar por culo todos Y punto Anda que se anda con rodeo Motherfucker Quita Motherfucker 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 Eh, que no puedo girar Me suelta un momento el joystick Motherfucker Motherfucker Adiós, me voy al... Al carrer Al bosque Apagar Vamos ¿Qué pasa? No funciona el botón X Hostia, este tío es tonto Mira, mira que caramelito tienes ahí, buzones Métele, métele Y... Y... Al bosque Al bosque Al bosque Eh, me salgo Es un camino pacífico Es un camino Que te honra Soy de los que piensan que el cementerio está lleno de valientes Correcto Uy, este que hace aquí Ay, era imp 50 imp Ay, mierda Aspirina 51 Hostia, galego A galego habría que decirle algo Eh, adelante el reloj una hora Sí Sí, porque siempre entra la otra cosa Entra la hora de marchar Claro, queda media horita Ya nos quedaremos en este server, supongo Está bastante bien ahora mismo Vosotros lo que queréis es otro Motor City, cabrones Es por supuesto Y además viene otro Que os ha gustado Motor City mola Humor City Malamente llegué a la segunda curva, pero moló No, a mí también me ha gustado Es bueno si breve Dos veces igual Es lo mismo dijo ella Sí, sí Te quedas un poco libre para hacer otras cosas Hostias Lo has intentado, pero te ha salido mal, eh Yo te he visto Esta manera llevo un coche que es una puta piedra Joder, que mal se lleva No le da tiempo a pillaros, me parece A los dos primeros A Willy Fogg Estamos ahí No, estábamos corriendo bastante Ya, ya, ya Si os veo que estáis Ahora mismo Al pared Se fue Willy Fogg Willy Fogg Lo que pasa es que no quería volver a cantar No quería volver a cantar La culpa es tuya por ponerte en mi camino Eso sí que veo. Ahí no te tienes toda la mano. La verdad es que te iba a esquivar, pero he dicho no. ¿Para qué? O sea, se ha estrellado. Que tome castigo por estrellarse. Es como cuando te veas un cliente de joven con el coche y tus padres te regañaban. ¡Hostias! Este no me lo esperaba. Este no me lo esperaba. Donde tenía que haber frenado y he pegado un bote, como por ejemplo ahora. Ahora por querer pillarlos, habrá vuelto a pegar. Típicas cosas del Quazar, tío. Si es que... Perdón de Willy Fox. Perdón de Willy Fox. ¡Joder! Con esto del serrucho. ¡Quieta, coño! ¡Cesado! Uy, aquí hay uno... con muy poca vida, ¿eh? Va, ya no me da tiempo. ¡Ah, que me está esperando! No, yo tampoco llego. No, yo tampoco llego. No, yo no tengo que ir. ¡Venga! ¡Hombre! ¡Va, ahí! ¡Va, ahí! ¡Va, ahí! Voy a romper. La corta. Venga. Voy a pillar algo que no sirve para nada. ¿El sofá? No. El duque. Ganar no voy a ganar. Pero y lo bien que me lo voy a pasar con él. Una duquesa. Cuando se me olvide lo que era frenar. Yo es mi última. Que me va mal el mando. Vale. Vale. Ok, chino. Acabo de ver lo del disco. Malamente. Bueno. Ha estado bien. Ha sido algo diferente. Al menos. ¿Quién es aquel? Investigación. No. No. A ver. ¿Quién le falta cambiar de coche? Lo que sea. Espanas. 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 Soy yo el único que va en B. Muy bien. ¿En B? Pues se ve que sí. El único tontico. No. Lo que pasa es que voy full armor. No. No. Hay uno con un Speedy, ¿en serio? Qué cojonazos, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que hay que hacer Hay que tener un par de huevos Uy, perdón Hasta luego Y ahora quitas tu coche de mierda Hostia, el Bruno Sena este Maizena Maizena, ojito con él Es colega Pues reparto a último Sí, y además le he dicho que os puede repartir Todo lo que quiera He cogido aquí el coche de los cazafantasmas Para reventar Va, que me voy a tratanar aquí con roca Vansky Te voy a enseñar lo que es una roca, ¿no? Un bomba Es una electrita línea Hostia Hostia, que hostia le he dado ¿Qué has dicho? Que no me enteras Sí, se ha escuchado No, en tu stream Que se ha tenido que ver espectacular La que le metía a roca Vansky Bueno, se ha visto un trozo Porque he pasado por al lado Ha volado, tío, ha volado Que se ha escuchado Se te ha escuchado robotizado En el momento que has hablado No, no pasa nada De la emoción Ha salido el boss que llevo dentro A este del speedy a ver si le damos ya Es que es un caramelito Pero no consigo darle Muy rápido A Chinonet no te pongas en medio Que voy a ir a por roca Vansky Es que Chinonet tiene problemas con el mando Bastante que el pobre Ya se ha dado solo He dejado, ¿eh? Bueno, ¿estás tonto o qué? Bueno, algo es que Es que el tonto de adelante me despista Bueno, es verdad Ahora me he salido Y más Nada, que no lo puedo reventar A ver si ahora lo engancho aquí Joder Ya en hora Hostia Ese cadáver Que se está moviendo Está resucitando Me he adelantado otra vez Puta Persistente El del speedy de los cojones El speedy va a dolar Es que lo quiero reventar Pero no Nada, no me da Me da para daros a vosotros Pero Es que yo le he dado al otro Es que me daba más rabia el del hammerhead Espera un momento, para Porque iba con el hammerhead Y encima repartiendo Y no, no No se puede estar en mi ser repicando O corres Ha reventado, ¿no? El Mike Ya lo tienes ahí Dame el go Nada, te ha adelantado también Buena Mike, buena Lo fallaste Lo intentaste Poder Porque se ha chocado con el cadáver No le puedo Ya le di yo ¿Le has dado al speedy? Sí, sí ¡Pimba! Pero ha llegado, ¿no? El cabrón Sí Sí, sí Claro Entonces no lo has dado bien Uy, va Destruido Bueno Y ahora qué Do not finish Bueno, chavales Nos vemos el lunes Venga, hasta luego Venga, chino Venga, chino Hasta luego Buenas noches RQ A nosotros nos da todavía Para echar un par Por lo menos Sí, en este server Yo haré una más Y ya está Dimitri Que raza salida Esto lo me jugo antes Vale, North Aquí ¿Qué me apetece? ¿Correr o matar? Juancar, ¿qué me apetece aquí? Matar 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 Oye, ¿qué ha pasado? Que se me ha salido del juego Matar o ser matado Que se ha unido CIA Eso ha pasado Sí, te ha salido Claro Espera Que uno Me ha liado Me ha salido Ah, y CIA Es moderador Por eso te habrá echado Sí No, en verdad No No, ha salido O sea Problemas técnicos Con la GPU Con la que estamos liando A mí me está pegando Unos trallazos A mí no A mí me va bien Yo creo Yo creo que en el clip Lo has tenido que notar En el clip que has puesto Has notado que no va bien Sí, sí, sí No había ralentización En verdad Por eso en verdad Estoy entrando Es que es lo que hay Estoy entrando Estoy entrando Pero voluntariamente Estoy con problemas técnicos Con la GPU Si es que no Lo hace yo Totalmente Es que Es que como tenéis Cosas abiertas El SSD este va De puta madre Necesitamos una 30-80 Sí Hoy sí A tía no la toquéis Por cierto ¿Quién? No Tía está prohibidísima Para todos vosotros Sí, hostia ¿Por qué? Porque si no nos banea Ah Llevadme No, porque si no Puede ser que Llevadme cabrones Muy malas Como que tengáis aquí A todo A todo el server En busca Y captura De todos vosotros Pues a por él ¿Cómo se llama? Z-I-A Bueno, pues Son dos la mitad Pelíe, ¿no? Algo así Pelíaco Como para buscar a alguien En este Sí Toma Vamos Me caray está acá Tranquilo Por favor O sea Me hacéis más daño Vosotros Que el resto de personas Porque voy con el Hot Escena La que Tanto más escena Como hostia Para vosotros Ya hay más Hot Vale Pues le tenemos ahí Así que Ups Pasa Puto Nia Déjame que voy a ir A por este Me tiene alto Me da por el Al por el Shereut Shrut Este ¿Cómo? Shereut Shrut A la cena Le hemos dado dos Sí Yo el primero Tío Empieza a pegar Pues se ha dado Uy Me ha intentado dar Pero no No se ha dado El solo Hostia Que me salga Que me voy a coger Margaritas al campo Estoy más mirando Para atrás Hostia Hostia El Shrut Este no lo ha entendido El Shrut Oye pues Ya está atrás de todo Ahí va Mother Trucker Oh Que liada me ha hecho Que hijo de puta Jajaja Pala Adoom Vaya HA Foto Normal Verbal Chum Chum Se ha unido Foto Normal Verbal Ver Chuk volts Chuk roar Adiós Mira el de Compass Owner Mira el de Leji 首 cooling Excio Chocolate Ya Uy La Cuidado La La No, me ha liado la del speedy. Se ha muerto el aspirin. ¡Pollas! Bueno, ya Chukrut no lo ha pillado. ¡Ahí va! ¡Uy! Se ha caído. Una confusión muy confusa, Juancar. ¡Vamos! A ver si coges a Chukrut. Mira, está aquí el Chukrut, eh. ¡Es verdad! ¡Scrunt o Scrun! ¡Si me lo dejan lo mato! ¡Espera, espera! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío! ¡Ah! ¡Ah! Nada, ha sido flojo. ¡Va, va, va! ¡Está perfectísimo! ¡Toma ya! ¡Uy! ¡Daño colateral! ¡Venga tuyo, puto! ¡Míralo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me está rehusando, tío! ¡No puedo matarlo si rehusa! ¡Vac! ¡Que le queda uno de vida! ¡Refusa! ¡Otals! ¡Va a morir! ¡Otals! ¡Otals! ¡Va a morir! ¡Hostia! ¡Es galego! ¡Lo voy a matar! ¡Galego va primero! ¡Va a decir! ¡¿Esto qué es?! ¡Ups! ¡Hijo de puta! ¡Va a ver! ¡Eso es un Hammer RS! ¡Sigue yendo primero después de la hostia que le da! O sea que... ¡Es un chukru! ¿Este quién es? ¡Ned Flanders! ¡Flanders! ¡No se quiere quedar delante el cabrón! ¡Pero bufones! ¡La madre que te parió! ¡Carabelito! ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió! ¡La madre que te parió, tío! ¡Toma! ¡Los Willis están jodiendo a los Willis, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Va a segundo! Sí, a lo tonto. Increíble. Yo es que iba ahí pegándola a todo el mundo. Iba todo concentrado. ¿Lo viste? ¡Saga luego delante y vas! ¿Qué es esto? No, en cuanto lo he visto delante he dicho ya está, este no se espera que le vaya a pegar algo. ¿Has visto cómo se me ha quedado el puto coche, no? ¿Dónde está Juan? Y lo que pasa es que sigue vivo así, increíble. ¿Dónde está Willy? ¿Pancard? ¿Dónde está? Aquí detrás de Niek, a ver si lo engancho. Sí. A ver, Senna y yo paraos, a ver qué... Venga, a por el Flanders. Toma, Flanders. ¡Uy, mierda! Yo me he pasado, pero yo también. Claro, porque está parado, solo está para joder. Oye, queda una vuelta todavía. Hostia, es verdad. ¡Ah, Galego! ¡Esto! ¡Joder! ¡Qué ataque más gratuito! ¡Qué cabrones! ¡Ven aquí, ni Flanders! Digamos que a toda la muerte, tía. Escúchame, espérate a que vaya un poquito más adelante y le metes a todo. No, porque él está... Él está haciendo lo mismo. Míralo. Míralo. ¿Lo viste? Es tu propia medicina. Da igual, se ha matado el solo. Se ha matado Paco. Chourísimo el test. Este será el de Galego, que está ya terminado. Hostia, puto no. ¡Hijo de puta! Venga, Troscar, que ya le tienes. Ya le tenemos ya a punto. Yo me he sacrificado. Venga, estoy dentro suyo. Sí. ¿Qué haces? ¡Uy! ¡Vamos, Troscar, a por Sena! Me hace la frenadita y no le voy a dar. ¡Hombre! Un abrazo. Un abrazo, Juancar. La próxima curva... Ahí lo tienes. Y... Toma. Un shunt. ¡Ay! Me queda un 1. Sigue vivo. Sigue vivo. Sigue vivo. Juancar, te digo una cosa. No. Me van a hacer RQ. Pará. Me viene el RQ, eh. Uh, circuitazo. Aquí voy a... a correr. Voy a RQear. Bueno, pues... yo me salgo de la gente. RQear. Ok, Nick. Venga, buenas noches. Venga, buenas noches. Sí, yo también voy a salir ya. Que me son horas. No, yo esta será la última. Ya también. La, ya también la mía. Voy a ir con... ¿Con qué coche? Es la estalar mismamente. Nunca corro aquí con una estalar. Nos vemos el lunes, chavales. Muy bien. Venga. Hasta otra gente. Adiós. No. Sigue buscando. Sigue buscando. ¿Eso es lo que me tiene que decir? Duras palabras. Ay, Dios mío. ¿Y para eso me diaba una para poner eso? De verdad, eh. Ya te he pensado muy bien allí. Ajá. No sé. Tu mano aquí en medio. Riuski. Vos es lo que eres. Es que esta gente que empieza a hablar... Sigue buscando, pero hombre. Ahí va a entrar el Riuski. Sí. Eh. Pero Riuski no era... El... El... Credit Card. Pero se ha cambiado el nombre ya al original y ya está. Oh, no. Oh, no. Oh, sí. Sí. Oh, yeah. Todo ha salido para ir de Milhau increíblemente. Dios santo. Si ya tenemos otra vez el... El... Tira chucru. Tira chucru. Mierda. Ah, que mierda, tío. He visto el coche caerse por el palango. No sé quién era. Era yo. Hostias. Voy a salir. Tira con tu puta madre, pana. Así de claro. Bueno, se puede recuperar un poco. Otra vez chucru. Me va a hacer... Me va a hacer... ¡Ah! ¡Hala! ¿Será posible? Me lo he comido, pero tú también. ¡Hala, estoy muerto! Bueno, pues me voy. ¡Hala! Vale, puto. Venga, tío. ¡Ay! Dale, buenas noches. Hasta luego. ¡Oh, al árbol! ¡Al árbol! Está cambiando al acabo, tío. Estoy comiendo más bosque. Vale. Madre mía, qué mal gira esto. ¡Hala! Venga, dame. Lostrado. Por cierto, por curiosidad, ¿quién quedamos aquí? Tú, Hamelgo y yo? ¿Y quién más? Yo también. Ah, sí. Ah, vale. Hoy segundo. Como se ha ido casi todo el mundo, digo, no sé quién ha quedado. Como no puedo ver la lista. ¿Han muerto algo o qué? No, que no puedo ver la lista del chat. Ah. Del chat de Discord. No sé quién quedaba en el audio. No sé quién. Ups. Adiós. ¿A quién tengo detrás? Y se la pega. Pues vaya la Sena o el Sena este, qué tonto el culo es. Ahora vamos a ver. Vamos a ver. Madad Traca ha salido. Amén. Pues ha estado bien el evento de hoy, me ha gustado. La idea de reventarnos, porque nos hemos reventado. ¿Qué es? Cambiar un poco de cosa. Madre mía. Joder, este coche es una puta mierda, no gira. Nada, ¡pumba! Estoy reventado, voy a ir a la cama de cabeza. ¡Buah! 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 Casi me la pego contra el mismo árbol. ¿La Lego se fue también? Porque no acabó. Ah, no, pero sigue aquí en el... De gane. El fatdub está limpio. Buah, no termino. Ahí se queda aparcado. No voy a terminar, así que... Este es detrás. ¿Os vais a quedar vosotros a echar alguna más? No voy a... No voy a... No voy a... Mira, de cosas en el disco. Tengo que cambiar el nombre ahora, ¿eh? Pues nada. Salgo de aquí. Y chicos, gracias y hasta la próxima, ¿vale? Vale. Nos vemos a la siguiente. Chao, chao. Chao, chao. Y nada, a los que han estado por aquí, gracias chicos y... Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.